... Jornada de viernes con las vistas de la zona centro de la isla Majorera. Desde Pájara nos llegan estas imágenes de cielos en los que han predominado los intervalos nubosos... ...y donde hoy se han notado también las rachas de viento... ...con temperaturas en torno a los 23-24 grados en ese municipio. Y de esta forma que ven ha transcurrido el día desde Punta Llana en la isla Palmera... ...impresionantes vistas en la Galga con pocas nubes en general... ...limitadas a la cumbre básicamente, casi sin viento... ...y con temperaturas rondando los 27 grados este mediodía... ...algo de mala mar se atisba allá en la costa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos ante un fin de semana otoñal, sin frío... ...y en el que el protagonista va a ser el mal estado de la mar... ...porque de esta misma noche estamos en alerta por fenómeno costero. Enseguida lo vamos a ampliar. Antes nos vamos a quedar con la imagen de satélite... ...una imagen de satélite que nos muestra un sistema frontal... ...este que ven aquí desprendido de la borrasca Ciaran... ...que es el que ha llegado durante este mediodía... ...al norte de las islas con mayor relieve... ...dejando precipitaciones, por ejemplo, en puntos de la isla de La Palma... ...también en puntos de la isla de La Gomera, en Gran Canaria... ...pero sobre todo en el extremo nordeste... ...en las cumbres de Anaga, en la isla de Tenerife. Vamos a ver la imagen visible... ...porque se detecta mejor así la nubosidad de tipo baja... ...vean cómo cubren prácticamente el extremo nordeste... ...de la isla de Tenerife. Más de 5 litros por metro cuadrado se han llegado a registrar... ...por ejemplo, en Tegueste. Intervalos nubosos también en puntos del interior de La Palma... ...o de la isla del Hierro, igual que en la mitad norte de la isla de Gran Canaria. Nubes bajas también en Fuerteventura y en Lanzarote... ...aunque sin precipitaciones. Durante las próximas horas, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues, se acerca nuevamente otra perturbación... ...es esta que tienen aquí, se llama domingo... ...si va a barrer la península. Es muy parecida a Ciarán, pero a nosotros nos va a dejar un sistema frontal... ...que nos llegará el domingo por la noche de cara al lunes. En la península afectará el sábado. Mientras tanto, vamos a tener vientos del componente norte... ...las próximas horas girando a nordeste y temperaturas similares... ...hasta que no pase ese sistema frontal, no bajarán las temperaturas. Nos traerá precipitaciones y lo vamos a ver en el modelo de precipitación... ...acumulada desde hoy hasta el domingo. En principio, mañana, nubes residuales de tipo bajo... ...en la cara norte de las islas occidentales... ...que podrían dejar alguna gota. Y fíjense cómo, de nuevo, la llegada de ese sistema frontal. El domingo por la noche de la madrugada del lunes... ...pues barre todo el archipiélago dejando precipitaciones. ...durante casi toda la madrugada va a estar lloviendo. Puede ser que también durante las primeras horas del lunes. Pero veamos la previsión para cada una de las islas. Este sábado será un día de transición en el hierro... ...en el que veremos intervalos nubosos de tipo bajo... ...en su mayoría entrando por el norte de la isla. Serán más frecuentes por la tarde... ...y algunos quedarán retenidos por el relieve en el norte. Lo mismo ocurrirá en La Palma. Irán llegando nubes bajas por el norte y nordeste de la isla. No se descarta que se pueda escapar alguna gota... ...aunque no será lo más frecuente. El poco viento hará que también se generen nubes de evolución por la tarde. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Antes de que llegue el frente este domingo a las islas... ...esperamos intervalos nubosos por las medianías del norte de La Gomera... ...y grandes ratos de sol hacia la costa este y sureste principalmente. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 26 de máxima. Sábado de intervalos nubosos tras el paso del frente de este viernes... ...que ha dejado un ambiente más propicio para la época. Aún así con mucho calor en muchos puntos. Mañana esperamos nubes bajas por el norte. Podría escaparse alguna gota y también nubes de evolución en el sur... ...desde el mediodía. En la vertiente sureste también en la cumbre. Será la zona más despejada. Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 27 grados en la capital. Los municipios de la mitad norte de Gran Canaria estarán este sábado... ...con cielos grises. Las nubes bajas podrían escurrir alguna gota nada importante. Hasta la llegada del frente del domingo por la noche. Hacia el sur predominará el ambiente despejado en la costa... ...y las nubes de evolución en municipios de Medianía. La máxima llegará a los 25 grados. Predominarán los intervalos nubosos de tipo bajo... ...en la isla Majorera gran parte del día. Especialmente en la mitad oeste. Hacia la costa sureste se abrirán grandes claros. El termómetro irá de los 21 grados a los 26. Y este sábado notaremos menos viento. También en Lanzarote y en La Graciosa. Será un día de transición hasta que llegue el sistema frontal... ...en la madrugada del domingo al lunes. Mañana predominarán las nubes bajas de paso... ...y apertura de claros hacia el sureste. Empeorará notablemente la situación marítima. Y precisamente nos vamos a quedar con eso... ...con la situación marítima porque desde esta noche... ...ya hay avisos activados amarillos para la jornada de mañana... ...por mar combinado y olas que podrían superar... ...los 4 metros, de 4 a 5 metros y medio de altura. Y el domingo llegará la peor tarde, la peor parte. De hecho, el domingo el aviso se enterará... ...a prácticamente todo el archipiélago... ...salvo en el sur de Tenerife... ...con mar combinado del norte y noroeste... ...con olas que podrían llegar y superar... ...5,5 metros de altura... ...además coincidiendo con una pleamar... ...que será en torno a las 7 y media de la tarde. Y precisamente la previsión para el domingo... ...¿qué trae? Pues nos va a traer ese sistema frontal... ...que va a dejar sobre todo de cara a la tarde-noche... ...intervalos nubosos activos en el norte de las islas... ...con mayor relieve, con precipitaciones especialmente... ...en las zonas del norte, municipios de Medianía... ...ambiente nuboso también en las del sur... ...no creemos que llueva en el sur... ...con viento que va a soplar del nordeste moderado... ...y como digo, situación marítima bastante complicada... ...desde esta noche con esa alerta costera... ...sábado también, y lo peor, de cara al domingo. Les dejamos y lo hacemos con estas dos imágenes... ...que nos llegan, la primera de ellas desde la isla de La Palma... ...con ese paso de frente entre La Palma y La Gomera de Roger... ...o con esta otra imagen también aérea... ...con las vistas desde Tenerife de Stany Klackbank... ...con las vistas de la vertiente sur de la isla... ...con ambiente bastante despejado... ...con ellas les dejamos, feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!